y mi amor acos mal un corte mal un corte malibu el tercer día en tailandia hoy estoy en la estación de mrt de nuevo voy a tomar hoy la verdad que no tengo para dónde ir estaba fijando vi un parque fue ese parque a nosotros estamos acá así que voy hasta ese parque que queda y ahora que ya soy una experta en tailandia se lo voy a mostrar cómo es pones inglés escoges la estación que vas en el caso nosotros vamos a esta acá es 32 bars ok acá tengo la plata y ahí tienes que introducirla voy a poner 40 bars y la pantalla va a confirmar me va a dar una el cosito igual de ayer y el vuelto que serían el vuelto sería a ver 5 bar 5 bar 1 1 5 6 7 8 bars y la monedita que pasamos ahí en la en el bloque o sea parece difícil pero después que lo aprendes es muy fácil ahí con la monedita abre y vas solamente vas muy linda no y bueno voy a ir a ese parque voy a quedar ahí un rato no sé si hay otra cosa para ver por ahí cerca vine caminando por el mismo camino que hice ayer así que no grabé por eso no mentira vine por otro camino que hay más templos saqué fotos y vídeos para subir a los stories así que si todavía no me seguiste en instagram seguime ya para no perder nada y voy a hacer reels también y como se llama y por ahora nada eso acá en tailandia si cálmate que vamos a ir a los templos pero una próxima vez voy a ir con mi amiga tailandesa vamos a hacer el tour de templos falta mucho me quedaré mucho tiempo en tailandia así que vamos a conocer todos juntos ok en la misma estación de ayer y nada estoy muy cansado porque fui a dormir muy tarde estuve editando vídeos acá para el canal así que espero que vayan a ver den un like comentan todo que se pueda y me apoyen en acá en tailandia ahora bueno bajamos en la estación que era y vamos a subir bien yo tengo un yo tengo la aplicación de traducción de google la aplicación aplicación mismo en el celular y hay como escribir o sea con el dedo así que mientras venía estaba escribiendo el nombre de las estaciones en tailandes y practicando lo que ya no me acuerdo mucho tengo que ver cuál salida tengo bueno ya encontré mi salida esa y queda para el queen city kit nacional convention center y lo mismo acá tengo pones devolves y pasas y te vas a tu camino your way y hey hey que onda estoy en una convención que es el nombre de la estación viste y acá hay un par de lugares para comer así que creo que ahí es café brasilero será eso llama café amazon voy a ver qué onda voy a ver si consigo un lugar acá bueno para comer que no sea tan caro porque no comí nada y son más de las 4 de la tarde y voy a ir al parque mi amiga recién me contestó y me dijo que ese parque es muy lindo así que voy a intentar y voy a intentarlo voy allá y voy a ver qué hay para hacer y recién me compré ese auricular me salió 150 watts viste que o sea tengo acá el otro pero está medio o sea está un lado roto así que nada pensé en tirarlo acá pero capaz me sirva para otra cosa así que vamos a ver qué onda hay el café café amazon será que es café brasilero a ver la carta que dice puede ser puede ser porque tiene un logo viste está lindo el lugar bueno acá en la parte de abajo hay otro lugar tipo el shopping que fuimos ayer yo voy a comer acá en ese voy a comer curry voy a comer ese acá 85 watts salió y lo mismo tienes que ir a un lugar poner la plata en la tarjetita y después si queda algo o sea pones en la máquina y te devuelve hay muchos locales buenos ah ahí ya salió ah tienes que comprar la bebida aparte voy a comprar acá en ese lugar está bueno y me voy a comprar compré esa fresh orange 55 watts ahí ya está y bueno parece muy delicioso así que voy a comer acá está muy lindo el lugar bueno ya comí ahora salí voy lleno al parque mira que lindo que es acá afuera acá es la convención mucha bandera de la helandia y el parque es para allá nada dice mini temblo y para allá está el parque vamos a ver la verdad que es muy lindo y bueno mira que lindo la verdad que está muy lindo el lugar ahora no hay sol como pueden ver el o sea por ser una parte con río y todo eso hay un ventito así que o sea es se siente bien estar acá y no hace calor ahora no sé si va a llover más tarde pero está un momento lindo ahí voy a poner en costo para ver mejor ahí está muy lindo el lugar bueno creo ya tengo ideas para ustedes saben que creo que voy a venir acá para grabar un video de baile de música tailandesa algunas coreografías que sé y quien sabe un videoclip vamos a ver vamos a ver posibilidades pero la verdad que está lindo hay un puestito para agarrar los patitos y andar vamos a ver más para aquel lado hay más cosas así que voy a caminar para allá vamos a ver qué onda hay mucha gente corriendo una parte con árboles está linda está linda muy tranqui estudiantes también el otro día no conté más o sea cambié de asunto total pero no compré la ropa esa porque mi amiga me dijo que es muy caro y ella conoce un lugar que capaz se llama barato así que vamos a ir juntos después para comprar y voy a ser un un estudiante tailandés por mucho tiempo arre voy a entrar acá hay una parte ahí voy a ver qué hay si acá hay que es eso? y a cada lugar que pasas siempre tiene un honor al Buda distinto es acá en el medio del parque otra parte otra parte otra parte y ahí hay otro mini temblor y la sensación de estar acá es muy tranquila viste? se está caminando, la gente está haciendo su deporte, todo acá hay una parte que voy a subir ahora la verdad que me encantó ese lugar que me encanta está muy lindo y muy muy bonito de venir a visitar se va subiendo en el medio del parque y acá me imagino a ver la parave del otro lado donde hay más más verde los edificios los edificios y y va todo por arriba del parque se acuerdan en el blog anterior que les mostré de allá en la avenida principal que o sea tenía o sea para andar arriba le parece que a los tailandeses le encanta ese tipo de de cosas la verdad que está muy lindo acá mira está anocheciendo bueno amiguitos se lo mostré un poquito del parque la verdad que está muy lindo hay mucha gente que viene a correr hay mucha gente que se queda ahí sentada viene pareja gente sacando fotos la verdad que es un lugar bueno creo que fin de semana se llena más y todo eso ay mira que lindo acá hay más para allá y allá hay otro igual local de convenciones así que hay muchas exposiciones y todo eso pero nada ya me voy a la casa entonces voy a finalizar el blog por acá entonces muchas gracias a ustedes todos que vieron el video hoy y el tercer día en Bangkok espero que les haya gustado si te gustó dar like comenta compartir y no se olviden suscribirse al canal para no perder nada y también vayan a seguirme en Instagram que allá ya se está subiendo muchas cositas de Tailandia también y escuchen las canciones escuchen Malungkot at Malibok mi última canción que salió en todas las plataformas digitales también hay el videoclip acá en YouTube así que puedes entrar y ver todo esto de Lucas King que hay mucho que ver con el video. mucho contenido Lucas King que hay mucho contenido Lucas King que hay para los skimmers ok bueno gracias y nos vemos en el próximo video en Tailandia bye 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 bye